Hola, mi nombre es Sofía Arbolledo y hoy vamos a presentar los tips de invierno para este 2017. ¡Vamos con ellos! Tip número 1. Tomar cosas calentitas. Tip número 2. Abrigarse cuando te hagas el frío. Tip número 3. No salir a jugar a la calle cuando está lloviendo. Tip número 4. No olvides llevar tu pañuelo cuando estés enfriado. Tip número 5. Escoger tu libro favorito y leer. Tip número 6. Nunca olvides sacar tu paraguas en caso de... Tip número 6. Nunca olvides sacar tu paraguas en caso de... Tip número 6. Nunca olvides sacar tu paraguas en este video. ita